Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mi también Ahora que la he vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Como estas tu, que tal si tu na 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 Y yo y tu volvemos a na 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 A ser igual que a creerlos vos na 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 Y con calor ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mi también Ahora que la he vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Como estas tu, que tal si tu na 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 Y yo y tu volvemos a na 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 A ser igual que a creerlos vos na 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 Y con calor ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Como estas tu, que tal si tu na 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 Y yo y tu volvemos a na 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 A ser igual que ayer los vos na 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 Y con calor ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor